Boletín informativo 03. 12 de enero de 2024. Se restablecerá la medida de pico y placa en Tunja. A partir de lunes, 15 de enero se reanudará la medida de pico y placa para vehículos particulares en la ciudad de Tunja. La medida no contempla ninguna modificación y se mantendrán los números y días contemplados en el Decreto 0097, del 20 de febrero de 2023. La Administración Municipal informa a la ciudadanía que a partir de las 11.59 horas del 14 de enero de 2024 concluirá la suspensión temporal de la medida de pico y placa para vehículos particulares. Según lo establecido en el Decreto 0011 del 2 de enero de 2024. En vista de lo anterior, a las 0 horas del 15 de enero de 2024, se restablecerá la medida de pico y placa establecida en el Decreto 0097 del 20 de febrero de 2023, en el perímetro urbano de Tunja de 6 de la mañana a 8 de la noche y se aplicarán las demás medidas contempladas en este acto administrativo. El ingeniero Juan Carlos Leguizamón, Secretario de Movilidad y Vida Territorial, enfatizó, la medida de pico y placa es una estrategia de gestión de movilidad que busca la restricción del uso de vehículos en determinados días de la semana. Es importante destacar que esta medida se reanudará a partir de lunes 15 de enero y se mantendrá conforme a las disposiciones del año 2023. No obstante, desde la Administración Municipal, a través de la Secretaría, se llevará a cabo una evaluación exhaustiva, con el objetivo de realizar ajustes que beneficien a la comunidad. Los números que aplican para el pico y placa a partir del 15 de enero son lunes 7 y 8, martes 9 y 0, miércoles 1 y 2, jueves 3 y 4, viernes 5 y 6. La Administración Municipal y la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial están considerando posibles modificaciones a esta medida. Se insta a los ciudadanos a cumplir rigurosamente con las disposiciones establecidas para el año 2024. Agradecemos la colaboración y comprensión de la comunidad en la implementación de estas acciones, que buscan mejorar la movilidad y contribuir al bienestar de todos los habitantes y visitantes de la ciudad de Tunja. Gracias por ver el video.